Bueno, llega septiembre y qué mejor que bailarse una muy buena cueca. A continuación, le mostraremos los pasos bases y además la estructura. Recordar que siempre tienes que ponerle todas las ganas posibles. Primero que todo, solo por un tema metodológico, nos balancearemos de izquierda a derecha para distribuir el peso al cuerpo. Luego comenzaremos a pasar esta escobilla en el suelo, por eso su nombre, escobillado. Nos podemos mirar, podemos avanzar y retroceder. En el zapateo mantenemos claramente el mismo balanceo, pero golpeamos dos veces o sus variantes con la planta del pie. Dentro de los pasos bases tenemos el floreo. Si vamos a la derecha, pie derecho atrás. Si vamos a la izquierda, pie izquierdo atrás. Con esto nos desplazamos toda la cueca. Por un tema netamente metodológico, diremos que la primera parte de la cueca es el paseo. Y el varón va a buscar a la dama. Luego el varón la deja y vuelve a su puesto con aplausos. Y tenemos la vuelta inicial. Nos damos una vuelta grande y al llegar a nuestro puesto, giramos hacia el lado derecho. Recordar que siempre al llegar al puesto tenemos que dar un giro hacia el lado derecho por donde está el pañuelo, o en este caso el guaso que anda con su reenque. Comienzan las medias lunas. Vamos a un lado y luego al otro con floreo. Podemos marcar cierto escobillado en las esquinas cuando nos encontramos con nuestra pareja. Luego viene la media vuelta, que sería la primera. Y escobillado al tiro nomás. Tenemos la segunda vuelta, contra giro por el lado derecho, siempre por el lado del pañuelo, y viene el zapateo. Y por último volvemos a nuestros puestos y viene la vuelta final con el remate. Y recuerda que siempre, siempre, siempre después de una vuelta o una media vuelta, viene un giro por el lado del pañuelo. Pero lo más importante es que la cueca la bailes como tú la sientas. Oye, pero para, 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 para. ¿Y cuándo parto bailando? Muy fácil. Cuando en la cueca empiezan a cantar. Pasando los colores pa' tejer la chamantera. Caramba que lindo.